ya miren esta es una duda que tienen de la carga si está bien o no ya funciona la carga y todo lo que se tiene que hacer primero es entrar al teclado y al puntito y poner coordenadas desde acá 0 estoy poniendo los puntos donde está empezando la carga ya y esto es el 1.25 más 3.12 sería 4.37 37 y aquí 5 no importa mucho el no importa mucho aquí la sección ya porque vamos a trabajar aquí tampoco el material así que queramos cualquier material m1 concrete también hay que cambiar a 21 pascales aplicar todo section properties aquí se crea un genérico uno que sea uno uno y uno no 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 antes teníamos que ver dibujada la línea ahora sí aplicar a todo y aplicar a todo listo apoyos 90 grados de ángulo para este aplicar de acá menos 90 ahora la carga distribuida q1 esto está en kilonewtons una pregunta de ustedes también que me decían qué unidades van a trabajar dan opciones unit number formattings aquí las fuerzas lo que me da toneladas fuerza momento tonelada fuerza metro cada distribuida tonelada fuerza sobre metro ya está como está aquí solamente eje y eje y aquí ya sería hacia abajo menos 500 pero como está en tonelada sería menos 05 presionamos este trámite esto grabamos este nuevo carpeta de ustedes van a ver a ver si resulta Fp y ahora vamos a ver momentos esta 015 y 042 esta bien 015 042 y si quieres ponerle más decimales solamente se van acá y donde dice acá fíjense esta con 3 3 decimales o 4 decimales ok, ahí está 0, 15, 15 0, 15, 18, varía poquito si quieren ver las las reacciones es acá en display reaction values entonces ya entonces están más bien los momentos está bien, esto me varía porque aquí por si acaso esto está redondeado con dos decimales si yo lo redondeo con tres pero un poquito más preciso a ver 50, 55 15, 15 es casi lo mismo entonces ya, pues se van a revisar así si es que tienen dudas no sé si hay otra pregunta muchas gracias de nada no hay más preguntas, ¿no? ya nos hemos quedado acá método capítulo 4 ya sigo el método de distribución de momentos ya estamos aquí tenemos las mismas por si acaso las mismas pasos para todo lo que es su procedimiento, ¿ya? ahora ayer les estaba explicando a ver nadie quiere hablar parece ya digamos que ponemos una carita aquí y esto se va a formar así no, ¿ve? entonces ¿qué es lo que está rotando? los nodos ¿no? ángulo de inclinación le digo este ángulo de de formación angular igual acá igual acá esos dos son iguales siempre de ahí sale la teoría de de distribución entonces están deformando angularmente entonces a eso le hemos llamado los FEMS ¿ya? entonces cuando tenemos aquí por ejemplo una carita aquí y se ha especificado en el claro y tienes razón ahí estaba analizando esto y aquí te produce un momento extra que al final está haciendo que te inclines esto un poquito digamos es lo más anti-intuitivo que que me acuerdo haber realizado pero así es así es como funcionan los momentos nada anti-intuitivo entonces está deformando no solamente en los noditos fíjense que no solamente se deforman nodos esto va a seguir siendo así 90 grados 90 grados 90 grados ¿no? entonces aparte de rotación se está llevando una traslación entonces eso para cross como se había dicho se considera que se pone una carga una reacción se calcula nuevamente la estructura con esta carga R y después se la hace como una regla de 3 para ver exactamente cuántos son tus momentos cuántas son tus reacciones entonces es donde está ese contrabajo virtual ¿ya? y para cada piso por si acaso porque esto es importante para cada piso la deformación es diferente entonces imagínense resolver tres veces más esto cuatro veces la estructura prácticamente estamos resolviendo cuatro veces de la estructura ¿no? por cada deformación es bastante complicado les digo bastante moroso entonces lo que hacemos en Cani ¿ya? es trabajar estos incluyendo como le llaman los momentos de la Deo y pues se trabaja con una teoría que no la hemos visto nosotros pero esta teoría está en su libro de Hebeler que se llama pendiente de fricción son ecuaciones básicamente de cómo cómo se va cómo se puede relacionar un nódito con su desplazamiento angular y con su desplazamiento traslacional ¿no? puede ser ecuaciones con pendientes de fricciones y al final poder tener unas ecuaciones que pueda resolver cuánto hacer los momentos y las reacciones en toda estructura entonces este nuevo método que les vamos a explicar maneja en una sola vez todos estos imagínense estos cuatro pisos solamente hay que resolver una vez y vamos a atender tanto los momentos de la Deo como los momentos por rotación nosotros lo hemos llamado PEMS ya entonces eso es importante entenderlo para eso sirve este método es bastante bueno ok ahora aquí como se había dicho tenemos ciertas reglas ¿no? como todo incluso en el curso les he explicado chicos tienen que ver siempre que vean un proyecto de grado ustedes van a hacer un proyecto de grado un trabajo dirigido una investigación una tesis etc siempre 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 tiene que ver las limitaciones de todo su proyecto entonces ya les estoy hablando un poquito con experiencia por esa parte siempre tienen que considerar las limitaciones de cualquier método final de cuentas ya les he explicado también esto que nosotros nosotros somos ingenieros que tratamos de hacer un modelo preciso más o menos por el canio hasta por acá entonces los elementos finitos para estructuras grandes ya están más cercanas es lo que les había dicho sigue sin ser exacto eso hay que ver las limitaciones vamos a ver las limitaciones de elementos finitos en el segundo parcial ya y en lo que las limitaciones de este método pues están acá fíjense que no pueden trabajar con elementos que no son prismáticos quiere decir que todos sus elementos tienen que ser así no pueden ser así digamos o sea variación de inercias y también tiene que ser un e constante o sea todo tiene que ser de hormigón o acero o madera ¿no? ¿y qué otros? deformaciones de la estructura son debidas principalmente efectos de los momentos entonces sí estas deformaciones como ahorita les he explicado que generas aquí estos momentos generan sí o sí deformaciones bien entonces deformaciones angulares y traslacionales generalmente va a ser afectado por los momentos la estructura se comporta en el rango elástico ley de Hood siempre por eso trabajamos con el modo de elasticidad para lo que es esfuerzo y deformación y por último las deformaciones angeles son especiales quiere decir que a pesar que ustedes pueden poner un millón de toneladas aquí exagerando la columna estas y esta de acá pues no se va a deformar porque en teoría aquí debería haber una pequeña deformación de la compresión pero no se está considerando entonces como pueden ver tiene bastantes limitaciones quiere decir que el modelo no es tan exacto pero sirve porque es un modelo bastante aproximado ok los momentos de apotramiento pues es lo mismo exactamente lo mismo que los FEMS ¿no? el nodo rígido ya hemos hablado de eso bastante con ejemplos y todo y el caso de estructuras sin desplazamiento eso les había dicho que cuando tenemos una estructura solamente tenemos o cuando no hay desplazamiento lateral solamente tenemos rotaciones ¿no? sí rotaciones de de angulares ese es el primer caso hice ecuaciones para cálculo de momentos fructores nosotros tenemos una barra y j sin desplazamiento entre nodos como les he dicho aquí está la la metodología ese método bueno de este proceso sería proceso de ecuaciones que al final te van a dar los momentos finales los momentos y desplazamientos finales a nosotros nos interesa más que todos los momentos no tanto las deformaciones entonces hay que manejar eso ¿no? entonces esto nace nuevamente de una ecuación dependiente de flexión que es lo que está pasando en un nodito y otro nodito en un nodito puede pasar ambas cosas puede pasar momentos por rotación y también puede pasar a causa de un desplazamiento momento de la D ¿ya? en este caso estamos eliminando esto y solamente nos estamos enfocando en este entonces para momentos de rotación en un momento que le llamamos IJ se ve así el momento final a causa de una carga momento FEM que digamos ustedes tienen una carita aquí cualquiera esto va a generar FEMS ¿no? aquí 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 ya tenemos los FEMS y esto es acá básicamente el comportamiento de la visita ¿no? cómo se va a comportar tanto en este sentido y en este sentido es independiente entonces básicamente la rigidez la rigidez por el desplazamiento y la rigidez por el desplazamiento era igual a ¿qué? ¿qué me dice? un desplazamiento angular es igual a que esto a ver se me ha olvidado les he dicho que no se olviden hasta el final del semestre ¿no? fuerza aquí un momento ya entonces esto es igual a un momento igual a un momento son sumatorias de momentos que al final te va a dar la sumatoria o sea el valor real aquí y el valor real aquí entonces hay que analizar ahora estos valores bueno dice aquí está la nomenclatura momento final en el extremo y j hasta acá momento final en el extremo j aquí momento de empotramiento en el nodo y este este es esto momento de empotramiento en el nodo j hasta acá rotación en el extremo y rotación en la barra j en el extremo j entonces momento de inercia de la barra considerado constante modela de la necesidad material aquí tenemos todas las variables aquí lo que se factoriza es el 2e como dice acá 2 veces e i l que al final tienes esta nueva ecuación ya entonces de ahí para ambos para el i para el j después el término 2e en el método Kain se conoce como factor de rigidez rotación y tiene razón porque esto está multiplicando a las rotaciones que están pasando acá entonces 2 veces e i por la rotación ya tienen ahí su su factor de rigidez entonces desde ahora la rigidez van a trabajar directamente con k dos veces e i sobre él no importa si es así su apoyo no importa si es así su apoyo no importa tampoco si es así su apoyo ¿ya? cualquiera de estas tres a diferencia de cross y este va a ser su rigidez de ar 2 veces e i sobre él en el examen por si acaso se resuelve esto tal cual con los valores deberían que le corresponde al modo de la necesidad a la inercia a la longitud no es como como cross que hemos trabajado con rigidez relativa i sobre l y tres cuartos de i sobre l ¿vale? entonces no vamos a hacer esto directamente k dos veces pero hay que calcular doy se podría trabajar con k i sobre l directamente como una porque igual se va a ir el 2e pero en los exámenes se les pide que hagan esto ¿ya? este cálculo dos veces e i sobre l ¿está claro? preguntas hasta ahí ya entonces tenemos dos ecuaciones dos veces k es k directamente por su deformación en i más k otra vez por su deformación en j igual tenemos dos ecuaciones ahora donde k por el desplazamiento nuevamente es un momento y este momento es el que vamos a generar en las iteraciones les cuento este momento es lo que le vamos a llamar el momento de distribución y este es un momento generado por eso es que estamos trabajando con primas ¿ya? estos momentos primas los vamos a generar en cada iteración esto es igual a la rigidez por el desplazamiento entonces se va a ver de esta forma sus ecuaciones finales para un elemento que puede ser así por ejemplo su momento final ¿ya? entonces vamos a ir iterando digamos primera iteración segunda iteración tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta nos va a dar un momento prima o sea en cada iteración nos va a dar un momento prima momento prima ij y momento prima ji ¿ya? estos momentos que vamos a generar les voy a explicar cómo generarlos después hay que introducirlos a esta ecuación final y al final nos va a dar el resultado del momento ¿ya? después es importante entender esto de las distribuciones aquí se va a distribuir de una forma diferente y los momentos que van a generarse acerca por causa de esa distribución seguimos involucrando los themes también acá ¿ya? ¿cuál ejemplo se va a entender mejor? ¿no? las ecuaciones anteriores son el método cani para calcular el valor en los momentos finales en los extremos de una barra sin desplazamiento relativo entre los nodos ¿no? es lo que les he dicho no hay momento relativo entonces lo que tiene que recordar creo que lo tengo al final ahí ya falta 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 ya entonces son momentos finales ¿no? todavía no hemos visto cómo se generan los momentos después ahora el momento final en el extremo y el momento prima que ahorita hay que ver cómo se genera la distribución de momentos porque esto es re importante ahora aquí te voy a dar un ejemplo directamente considera las siguientes estructuras sometida a la acción de cargas mostradas aquí como ven solamente la vez rotación no hay ni traslación no hay nada entonces solamente va a haber una traslación en este nodito que va a causar momentos aquí momentos aquí pero acuérdense que es un nodo rígido ¿no? así que si se mueve el nodo tal vez así no sé se va a ver así no sé ya no me gusta eso y esto recién así ¿no? esto sigue manteniéndose 90 grados 90 grados 90 90 no 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 el nodo rígido y de la estructura y planteándose equilibrio se encuentra que es esto es esto lo que os he dicho son tres momentos ¿no? cada momento que debería estar aquí sumada cero porque está en equilibrio y es lo que está planteándose aquí estos momentos del nodo rígido tendría que ser cero ahora reemplazando la ecuación 4-8 que era esta ecuación de acá ese momento final tienen acá los FEMS FEM el iterativo iterativo FEM así para cada uno ¿no? igual a ser ahora agrupando tenemos una sumatoria de FEMS ¿no? menos dos veces el momento en i más momento en i en dos y momento i en tres o sea cada cada de estos momento uno momento dos momento tres ¿no? y ese es el momento prima i dos y tres y por si acaso para el otro extremo ¿ya? entonces esto es para que se den cuenta después la anterior ecuación descrita en forma general para cualquier número de barras entonces no importa tienes puedes tener acá n barras conectadas el procedimiento va a ser igual ¿ya? es el mismo procedimiento y al final tenemos una sumatoria igual a cero ¿ya? pues fíjense algo bien interesante que tenemos una igualdad cero sumando todos los FEMS todos los FEMS sumando todos los momentos iterativos y sumando todos los momentos iterativos pero en el otro sentido ¿no? y j j por eso está trabajando aquí por dos y aquí j y despejando el término mi j que sería este de acá ¿qué tienes? entonces tienes este de acá este de acá como es cero este es negativo menos un medio de sumatoria de los FEMS más los momentos iterativos en j j y al final nos queda esta formulita para los momentos iterativos los que van a nos van a servir para distribución de momentos digamos ¿no? ahora reemplazando la ecuación 4.9 que esta ecuación 4.9 era esta de acá fíjense que cualquier momento es igual a la rigidez por su desplazamiento ya está acá entonces este momento es igual a esto ¿ya? y dice ¿no? la rotación que sufre cada una de las barras que llegan al nodo es la misma para todas las barras claro es que es como esta sumatoria todas las barritas están juntando ahí ¿no? entonces puedes sumar todas las rigidez de aquí y aquí y aquí y aquí en ese punto menos un medio momentos y momentos ahora la rotación ah ya la de ya la de ¿no? entonces eh acá ¿no? esto es importante esto ya es el concepto de de nodo rígido ¿no? porque la rotación que sufre cada una de las barras que llegan al nodo es la misma entonces sí rotación digo esa sí es teoría del nodo rígido ¿no? que nos hemos asumido ahora el entonces esto lo pueden básicamente lo pueden despejar la sumatoria de K porque obviamente esto va a ser sumatoria de K más sumatoria de de las deformaciones ¿no? entonces lo mismo que hemos hecho hace rato esto se va deformando así como un nodo rígido ¿no? la deformación que ustedes van a tener acá alfa o digo beta beta ¿no? beta esas tres son iguales entonces se puede de aquí sacar ¿no? tal cual cualquier número de barras que están conectadas o nodo rígido ¿no? desde ahí pueden trabajar con esto de acá en medio etc y despejar el K ahora solamente tenemos el el ese rotación ¿no? y reemplazando la ecuación ahora de la deformación angular nuevamente la ecuación en la ecuación 4.9 que la ecuación 4.9 era el momento igual a K por D ¿no? está acá el momento es igual a K por D o en este caso K por deformación angular entonces reemplazando otra vez tenemos otra ecuación aquí está y piense que ya se ha complicado bastante entonces todo está todo este angulito de acá es esto que es justamente todo esto ¿no? ahí tiene la rigidez del elemento y J multiplicado por todo esto aquí lo pueden jugar un poquito pueden introducir este K acá y que me dice cómo se llama esto ¿qué es eso? K sobre su motor de K factor de distribución gracias en serio gracias este concepto lo hemos visto en cross ¿no? K sobre su motor de K tienes cualquier número de elementos digamos K1 K2 K3 K4 para saber el factor de distribución de este elemento necesito saber K1 sobre K1 más K2 K3 más K4 entonces esto se simplifica como K y dentro de su motor de K tal cual es eso esto es igual al factor de distribución ¿ya? no se olviden entonces esto lo tenemos acá pero multiplicado por el 1 medio esto es bien importante entonces ya salió eso ya la fórmula ¿no? multiplicado también por los FEMS y por los JIs ¿ya? estos JIs todavía son los momentos que tenemos que ir generando entonces estos son los momentos que como les decía yo vamos a ir generando en todo lo que es el ahí un cuchito todo lo que es el las iteraciones ¿ya? entonces con la anterior ecuación dice se calcula el valor de momento que se genera el extremo y debido a la rotación que sufre en el nodo cualquiera en cada una de las varas que llegan a este nodo ¿ok? analizando la ecuación anterior se puede ver que Matocani presenta un factor de distribución de momentos como les había dicho el factor de distribución ahora va a incluir el 1 medio negativo por si acaso o sea que ustedes van a tener bastante escas ¿no ve? a un solo nodo digamos el nodo A la sumatoria de eso tiene que dar menos 0.5 entonces aquí va a ser seguramente un valor multiplicado por 0.5 otro valor por 0.5 además tienes 0.7 o acá tienes 0.3 lo mismo que el cross digamos ¿no? un factor de distribución pero se multiplica por 0.5 y a multiplicar por 0.5 ambos el resultado te tiene que dar igual 0.5 ya no 1 como un cross ¿no ve? es lo mismo básicamente lo mismo pero en vez de 1 es menos 0.5 ¿se entiende esa parte? ya entonces la rigidez rotación de la barra sumatoria de rigidez que le llegan al nodo rígido y así la ecuación anterior se convierte en esto ¿no? que es el factor de distribución sumatoria de frames que va en ese nodo y el momento de prima generado ok a este momento generado pues lo vamos a ir también calculando en un ejercicio que ya lo vamos a ver entonces básicamente es eso es un ejemplito ¿no? que creo que se va a ver propiedad de los apoyos ah ya en Kani se aplican las mismas propiedades del método de cross para calcular el factor de rigidez a los apoyos extremos de las estructuras acá de A y B por si acaso cuando es así el factor de distribución ¿cuánto debería ser de A y B? ¿quién me dice? ¿cuánto es para cross? 1 gracias y empotramiento es 0 gracias entonces se calcula igual acá pero ahora para Kani como está multiplicando por menos 0,5 esto va a ser menos 0,5 negativo y aquí va a seguir diciendo 0 ¿ya? entonces esto se va a seguir aplicando a las propiedades de los apoyos importante aquí está la explicación igual que les he dado en clases alguna vez el procedimiento es lo mismo el procedimiento es lo mismo solamente que lo está lo está volviendo a explicar ahí tenemos que llegar aquí ya es un ejemplo un ejemplo rapidito no tenemos inercias ya parametrizadas en función ahí tenemos las caras en kilonewtons distancias en metros entonces la rigidez en las barras fíjense que estamos trabajando con dos veces EI clave 2 veces EI TBC entonces aquí es 2 o sea aquí inercia en B a C es 2 2 veces EI estamos aquí 2 entonces ahí tienen la rigidez de EI voladizo DC a D 0 lo que es el nodo A nodo B lo mismo hacemos exactamente ah esperen un segundito por favor unos 5 minutos todo con son en el medio así vamos Gracias. 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 Ya volví. Bien, bien. Ahora. A ver si te invуда, por favor, soy la éna. van a volver a ver adelante en esa parte ya entonces aquí nos hemos quedado 2 y 2 y el 10 en barras es importante entenderlo ya se ha dicho que si hay manejar en dos veces y ya y aquí la inercia vale 1 o sea es y aquí nomás y aquí la inercia vale 2 2 un ejemplo donde como este es mayor la distancia debería ser este mayor a este pero bueno después el factor de distribución no lo ve bien se no hace entrada entonces ser no el modo de pues tienes dos factores de distribución que va a ser de b a a y de b a c entonces ese factor de distribución aquí estamos calculando de b a a primero y después de b a c entonces es lo mismo que cross miren rigidez sobre la rigidez de acá entonces la rigidez ya la tienen que calcular aquí para este elemento este elemento y ya tienen ahí su factor de distribución y como se había dicho a sumado deberían dar 0 5 negativo tal cual 0 5 negativo para el nodo c lo mismo es lo mismo es ya tienen aquí el factor de la rigidez solamente que sumar y hay que bajar para trabajar con eso ya aquí bueno este es un volado es un volado sea ver reciente 0 5 como 19 desea debe hacer ser por hacer un modelamiento empotrado y aquí fin ya eso como hemos hecho ya en cross también con los volados bien se repite básicamente por eso que estamos trabajando desea veces 0 5 ya tal cual y ya entonces los momentos de empoderamiento se manejan de esta forma ya tal cual pero no se olviden que o sea es tal cual de las tablas que ustedes ya tienen pero la rotación de hecho que es diferente para cani ya positivo momento b a digo a b y negativo b a ya como tenemos una cara puntual aquí aquí va a tener seguramente un momento y aquí otro momento en ese momento es 37.5 tal cual y el momento b c es igual una cara distribuida debería ser un q l cuadrado sobre 12 pero este sería para un apoyo empotrado pero como es empotrado fijo creo que es sobre 8 a ver si sobre 8 no ah no igual sobre 2 b c y c b ah ya ya les comento algo ya eso si les comento si ustedes hacen la prueba digamos estoy usando este ahorita el modelo a pesar que el apoyo es fijo de aquí les dije que importante es esto ya a pesar que el modelo de acá es así se puede considerar esto empotrado empotrado ya no hay problema no hay problema porque este igual va a dar otro momento y otro momento o también darle así no se olviden que los FEMS son momentos como iterativos o sea que se va a ir distribuyendo igual así que cualquiera que los dos hagan les va a salir lo mismo les digo en el examen por si acaso se hace esto cuidado que me hagan esto para Kani ya solamente para cross hemos hecho lo que les he explicado ya cuidado que me hagan esto para Kani nuevamente repito el momento no importa si es inclusive aquí hubiera sido fijo bueno aquí igual como es intermedio se consideraría esto en cross fijo empotrado así que esto sería solamente un momento ¿no? bueno aquí sí abajo QL4 sobre 8 ¿no? solamente un momento donde se le empotramiento pero como les había dicho acá en Kani es lo bueno de Kani que puedo utilizar cualquiera de los dos va a salir exactamente lo mismo y se ha hecho la prueba varias veces pero lo que exige el ingeniero es lo de arriba entonces no van a contar o sea no importa si es fijo igual van a sacar los FEMS como si fuera empotrado empotrado todo y eso le simplifica harto el análisis ¿no? porque ustedes ya saben que entre apoyos siempre se va a considerar empotrado empotrado así no le tienen que pensar mucho digamos ¿no? siempre esto para los exámenes nuevamente porque nuevamente repito que si ustedes trabajarían empotrado fijo daría lo mismo lo mismo daría ¿te entendí esto de los FEMS? entonces ahí está BC positivo CB negativo y por último es voladito ¿no? es directamente carga por carga por horas 15 45 y acá los momentos en cada en cada nodo ¿ya? vamos a trabajar de esta forma los momentos de nada ¿sí? vamos a ir por así decirlo este es importante igual en su examen tiene que estar esto es un pasito igual todos los noditos tienen que estar así tal cual sumados los nodos de cada los FEMS de cada nodo aquí por ejemplo le llega este FEM este FEM ¿no ves? de aquí de aquí entonces tiene que sacar el sumatorio de momentos en B sumatorio de momentos en C sumatorio de momentos aquí solo tenemos 1 ¿no ves? solamente va a ser 1 acá B tenemos 2 estos 2 en C tenemos 2 estos 2 ¿ya? entonces fíjense vamos trabajando con los FEMS de A B B A y B C B entonces 37.5 más 36 acá en este caso 37.5 negativo va a ser ¿no? acá 37.1 5 negativo y 36 positivo y eso es un sumatorio de FEMS de 1.5 al igual del C tienes uno positivo y negativo ¿no? porque están yendo así uno aquí y otro así entonces obviamente este lo va a ser negativo y este positivo en este caso era este negativo y este positivo ¿ok? entonces el momento de A momento de C al final tenemos la sumatoria de FEMS en el nodo nuevamente y después tenemos el esquema de cálculos de proceso alternativo que es este acá es como hemos hecho este este esquema lo parecido donde trabajamos ya con los nodos y los resumen básicamente de 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 los momentos ¿no? de los momentos y los factores de distribución entonces este esquema es lo mismo este esquema es lo mismo es un poco diferente ¿ya? pero se va a entender esto lo vamos a hacer de forma manual yo creo la siguiente semana ¿ya? pero yo aquí me gustaría mucho que llegue por lo menos hasta aquí para lo que sugerir U5 o sea toda esta parte de acá ya se van a ubicar fácilmente ¿ya? y la siguiente semana vamos a resolver la iteración miren los datos que se ponen aquí por si acaso ¿no? aquí al medio o sea tenemos como dos cuadritos un cuadrito acá y otro cuadrito acá aquí al medio van a poner la sumatoria de FEMS lo que han hecho aquí arriba ¿no? en este pasito sumatoria de A fíjense 37.5 está ahí 37.5 en este de acá es menos 1.5 menos 1.5 todo tiene que estar justificado todos los valores es bien importante por eso este paso de acá ¿ya? si no tiene esto les digo ya no no les va a contar el ejercicio ya todos los pasitos que les estoy indicando tienen que estar esta sumatoria de momentos es 9 igual a acá 9 ¿ya? y el factor de distribución que le corresponde aquí de A B es 0 de B A es 0.12 de B A C es 0.38 de C A B es 0.5 y aquí no hay nada 0 y por último los FEMS 37.5 positivo 37.5 negativo esto es básico 36 positivo 36 negativo y acá positivo ¿verdad? entonces esto es bien importante ver los signos no cuidado que se confundan con los signos así pecados por si acaso porque todo les va a salir mal todo 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 tienes que tener mucho cuidado con la signos bueno entonces esto se va generando pues las iteraciones y este proceso iterativo lo vamos a ver el día jueves de siguiente semana ¿ya? lo que me gustaría que hagan también antes de llegar a proceso iterativo es el acá en el descenso ¿para cuánto es su fecha de su examen? ¿lea les ha dicho? hola no saben todavía esta parte de descenso de apoyos ¿ya? generalmente se da por mal cálculo de suelos ¿no? generalmente se ve así las zapatas ven aquí las zapatitas pues llevan toda la carga de la estructura así ¿no? toda la carga y obviamente también los momentos que generan las vigas se van a las columnas ¿no? entonces estas si ustedes lo esquematizan desde el perfil se ve así más o menos la carapé y la respuesta del suelo tiene que estar en equilibrio ¿no? este P va a generar después del suelo que esto tiene que dar una sumotora de fuerza igual a cero ¿no? entonces hay casos de carga digamos cuando solamente hay una carga sin excentricidad ese sería el caso uno y es lo que generalmente ustedes hacen en fundaciones uno donde no se consideran los momentos ni tanto en X ni aumentos en Y en el caso 2 el caso 2 ya influencia más el momento por ejemplo aquí puede haber un momento en X que es mucho más grande y ya no se puede obviar fíjense esto está generando compresión a esta cara como está generando más fuerza aquí entonces ya va a haber una carga más rectangular y trapezoidal más bien perdón entonces la respuesta solo se va a ver así básicamente así es muy grande que este es en el caso del caso 3 se ve más o menos caso 3 entonces va a llegar hasta aquí abajo y no va a tener nada aquí digamos si es muy fuerte al momento y el caso 4 que es el más crítico y que nadie quiere es generalmente cuando esto es demasiado y sea mucho más grande que el caso 3 y esto tiende a incluso a haber presiones negativas aquí hay presiones negativas aquí hay una presión muy grande bueno esto lo van a estar viendo en suelos suelos 2 fundaciones etc en estos casos diferentes momentos como se analiza etc entonces el propósito de hacer fundaciones el primer caso 1 que es lo que se les enseña primero y lo que para entender para entender el comportamiento más que todo ya después cuando se entiende ya lo pueden complicar un poquito más para hacerlo más real pero para el caso 1 es como que solo tenemos una cara P y esto es una cara distribuida que se asume que es una cara distribuida ya entonces esto sería como un Q de respuesta del suelo entonces este Q de respuesta del suelo tiene que ser sí o sí menor al Q admisible que ustedes que ya están en solo 2 seguramente esto es igual al Q admisible bueno el Q de corte que es básicamente un ensayo de corte directo bueno puede haber corte directos corte en el sentido etc hay diferentes ensayos pero generalmente cuando lo compresionas mucho un suelito este tiende a deformarse como plastilina y llega a un punto donde se corta digamos hay perfiles de corte entonces esto depende mucho de su coeficiente de suelo etc o sea depende si es arena si es arcilla etc entonces tenemos un Q último digamos aquí un Q o sea una presión de este suelito como una presión de área que generalmente está por los 6 a 8 kilogramos sobre 7 al cuadrado es lo que es el Q admisible nosotros no queremos nada de que ver esto entonces no queremos ver el corte le damos un factor de seguridad sumamente grande y pues tenemos este Q admisible entonces este Q admisible generalmente este factor de seguridad entre 3 a 4 digamos dependiendo de bueno para pilotes esto era para la profundidad en arena para otornar si ya será 4 si no me equivoco bueno la cosa es que el Q admisible lo que trabaja es un Q digamos acá de rotura pero si lo divino entre 3 por ejemplo esto ¿a cuánto equivale? 1 de 6 sería aproximadamente 2 kilogramos entonces estamos trabajando a deformaciones esto va a ver una deformación son deformaciones permisibles ok y ustedes también van a ver en suelos que las deformaciones de los suelos dependiendo si es consolidado sobre consolidado se se van deformando a corto y a largo plazo ¿no ve? entonces el propósito de hacer estas zapatas en realidad es que todas las zapatitas digamos esto va a ser 1, 2 incluso de diferente tamaño porque obviamente digamos las del medio puede ser que sea un poco más grande ¿no? porque va a recibir más cara estoy poniendo digamos o graficando las zapatas como sería en planta entonces la capacidad del suelo pues generalmente se va a basar en la cara que tú le apliques ¿no? como es una simple ecuación digamos es el Q es igual a una presión se ve un área ¿no ve? la presión o digo el área es esta de acá área 1 área 2 así esta de acá entonces aquí tenemos una sección de A una sección de B y se reemplazan aquí sería este P de acá es de acá ¿no? sería un P dividido entre A por B entonces este Q ¿sí? tendría que ser sí o sí como el Q admisible igualando para que esté al falla esta geometría ustedes tienen digamos 2 kg cm2 ya tienen de dato y este es igual a un P que ustedes lo calculan de un programa estructural o pueden hacerlo a mano digamos ¿no? que digamos son 37.000 kg y el A y B digamos que es cuadrado entonces A y B son iguales pero digamos que es A al cuadrado digamos entonces si ustedes reemplazan eso sería 37.000 sobre 2 y raíz de eso fíjense el tamaño de esa zapata es más o menos así de 136 cm de un lado entonces el acá si ustedes despejan A va a ser 136 pero este sería al cuadro comisil ¿no? eso generalmente se lo hunde a 140 para que no llegue a lo a lo crítico digamos entonces al final zapatitas de 140 por 140 y así se predimensiona las zapatitas digamos de todo de todo lado dependiendo su comisil del suelo lo interesante de esto de los asentamientos digamos de apoyos es que muchas veces esto lo lo calculan mal o lo sobreestiman para Cochabamba generalmente estamos trabajando en un cubo admisible alrededor de 0.5 a 1 es bastante bajo muy malo es el suelo aquí en Cochabamba entonces imagínate incluso puede haber peores digamos de 0.3 y fíjense si yo tengo aquí de 2 y en realidad mi suelo era de 0.5 ¿cuánto creen que sea la diferencia? aquí por ejemplo ya no va a ser 2 sino va a ser 0.5 fíjense de la zapata que era 140 va a ser el doble 280 ¿no? pues tienen que darse cuenta que el estudio de suelos es sumamente importante ahora el el hecho de que que esta zapata no sea muy grande va a hacer que la presión sea mayor y por ende pueda pueda deformarse el suelo mucho más rápido de lo que debería y eso es lo que pasa generalmente con este tipo de estructuras entonces si se ha deformado porque la zapatita tal vez estaba mal calculada o sea no la zapata sino el suelo y también puede ser la zapata ¿no? que digamos el cuamisil te daba 136 y tú has calculado para 130 digamos algo así pero no solamente es por mal cálculo sino también por sismos ¿no? cuando vienen los sismos vienen generalmente con con ondas en el sentido entonces eso hace vibrar al suelo y el suelo si está con un por así decirlo con un nivel freático bastante elevado ustedes hacen vibrar al suelo con agua no sé si han escuchado del mayor peligro que hay en este en este efecto de sismos no sé quién no sé no sé si alguien ha escuchado lo que es la lipoflexión de suelo ¿alguien ha escuchado esto? para aceptar voy a internet bien a ver un video chiquito chiquito ahí está está bueno es muy gráfico pero no van a escuchar nada ah que va a quedar pensé que quiero ver un video youtube aquí está youtube pero watching youtube ahora ya van a escuchar es un minuto voy a tener audio creo que no tiene audio no, no tiene audio está viendo el sismo y lo que pasa es sobre tomografía de resistencia a ver esto es un programa ctpu ahora esto es el cpt vamos a ver la capacidad también del suelo y hay que meter el terremoto ah ya esto es otro video que que en realidad como pueden arreglar la lipoflexión del suelo vamos a ver otro esto es un video interesante le voy a mostrar este de acá y con eso cambiamos esto si ha pasado o primero primero para ver cuál cuál este mejor primero porque se entiende ya entonces esto es que no hay audio no estoy escuchando nada está saturada como si fuera un nivel freático bastante elevado entonces ahí está el audio se tienen dos muestras de suelo preparadas separadas por una tabla de 8 milímetros de espesor para que trabajen por separado e independiente cada una por un lado tenemos un suelo que es totalmente friccionante y otro que es coesivo y friccionante está vibrando ahorita aquí podemos ver como el agua empieza a derrucionar esto sucede porque las partículas de suelo son sometidas a fuerzas laterales y se reacomodan compactándose entre ellas lo que provoca un aumento en la presión del agua expulsándola hacia la superficie como podemos ver aquí en un suelo que es coesivo y friccionante no se presenta ningún fenómeno de licuación aquí podemos ver como existe un asentamiento como la esquina derecha de esta torre que simula un edificio se está hundiendo debido a la licuación el suelo pierde capacidad de carga el agua expulsada ya no toma esfuerzos y el suelo comienza a recibirlos todos entre más agua suba a la superficie menor será la presión de poro y el suelo tendrá que cargar más entonces hay un asentamiento bastante gran y pueden producir fallos en estructuras bien fácil muy y otro videíto que era este que esto pasa en Japón un asentamiento Aquí se está moviendo todo el bloque del suelo y como han visto este experimento, si es un suelo relativamente cohesivo, o digo baja cohesión, las partículas de agua empiezan a subir, entonces empieza a botar agua y aparte pierde la resistencia del suelo, o resistencia a la capacidad de resistencia del suelo. Empieza a salir agua. Bueno, básicamente lo más importante de esto es el hecho de que se pierde la capacidad del suelo. Eso originalmente pasa en países donde hay sismo y donde el nivel freático es bastante grande, viene así a moverlo, como han visto en ese experimento, y el suelo prácticamente tiende a desparticularizarse acá abajo y ya el suelo no está resistiendo nada de cara que se hunde. Entonces eso puede hacer que no solamente unas zapatas, sino varias zapatas. Ahora, aquí sí ha sido un mal cálculo de una zapata. Puede haber esas rajaduras, ¿no? Primera en la parte estructural. ¿Se puede arreglar? Sí se puede, ¿no? Estos son pilotajes, diferentes, y bueno, son muy caros, pero se pueden. Entonces hay que tener mucho cuidado con el suelo, y más que tocar a fundaciones, porque estos asentamientos es lo que nos interesa, ¿no? Más que todo, es cómo afecta la estructura. Entonces, si hay un desplazamiento de un apoyo o cualquiera, como es un nodo rígido, aquí y aquí, piense que esto va a ser la deformación, ¿no? Siempre digo esto, se imaginen como si fuera un apoyo fijo, fijo, digamos ahí. Vamos a exagerar, ¿ya? Aquí se note. Ya. No es rígido. No es rígido. Esta es la deformación. Entonces, acá, si fuera esto sin el nodo rígido, se vería así, ¿no? Si esto fuera fijo, fijo. Entonces, para saber de llegar al fijo del empotrado, pues solamente basta con analizar cómo va a ser el momento de cada empotramiento. Aquí a la izquierda o derecha, ¿cuál es la rotación que tiene que tener la viga para que sea como un nodo rígido? Vamos a subir. Se dan cuenta, para llevarlo de fijo al empotrado, hace falta subir este, ¿no? Sí. Entonces, aquí es la dirección del momento. Lo mismo acá. El rojo al azul va en esta dirección. Entonces, hay que aplicar un momento así también. Y se dan cuenta, estos dos momentos son iguales en el mismo sentido. Si, o sea, si ustedes se le ponen valores, a, b, digamos. El momento es igual a b más, oh, perdón. Esto es igual al momento de a. Ya. Y dependiendo, digamos, vamos a utilizar cani, que sería positivo o negativo. Sería positivos, ¿no? Los momentos que causan el descenso de apoyos generalmente es por seis veces y por el desplazamiento sobre el ecuarao. Es un cálculo muy rápido, pero digamos, si yo les doy datos, por favor, síganme. En el modo de elasticidad, yo voy a tener 2.1 por 10 a la 9, y logramos sobre metro ecuarao. La inercia, supongamos que trabajamos con una viga de 50 por 25. Entonces, esto está en metros. Entonces, sería 0.25 por 0.5 al cubo sobre 12. Y el desplazamiento vamos a darle 2 centímetros. ¿Ya? La longitud del elemento, vamos a hacer lo que, más o menos un elemento típico de 5 metros. A ver, ayúdenme a calcular esto, por favor. Entonces, sería el momento de AB, el momento de BA, es igual a seis veces por 2.1, 6 sobre 9. Por la inercia, que, bueno, vamos a poner aquí todito. 0.25 por 0.50 al cubo sobre 12. Por el desplazamiento que está en centímetros, que hay que, como todo está en metros, vamos a ponerlo a 0.02. ¿Ya? Y la longitud de esto es de 5 metros. Y es al cuadro. ¿Cuál sale? Me sale 26.250. Muchas gracias. ¿Papal, no? Nosotros. Ah, ya, ya. El 10.250. Entonces, el... Imagínense este momento, por 2 centímetros de descensos. Es bastante, 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 bastante grande. Son 26 toneladas de momento. Y el diagrama de momentos de esto, pues es... La verdad que... Muy, 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 muy. Se va a ver así. Se va a ver así. Un momento sumamente grande acá, de 26 toneladas. Entonces, en los apoyos generalmente tenemos refuerzo para la parte positiva. O digo negativa, ¿no? Para la parte positiva. Entonces, aquí sí hay un problema grande. Por eso es que los elementos estructurales empiezan a fallar también. A causa de los descensos de la polución. Entonces, ese efecto lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase. Pero, por lo menos ya lo tienen como calcularlo. Quiero ver para los ejercicios, digamos, que ya están en ejercicio 5. Fíjense que tienen las mismas cargas, luces, inercias, igual que el ejercicio 3. O sea, ya les ha simplificado a dar todo esto. Pero, tenemos un descenso de apoyo de 2.5 centímetros. Entonces, ya pueden calcular todo, todo lo que hemos hablado. En base a lo que hemos visto en el libro. Hasta lo que son los momentos finales en cada nodo. Y llegar hasta aquí. Entonces, ese va a ser prácticamente su trabajo. Esta semana, si van a querer avanzar algo. Y la siguiente semana, pues ya vamos a ver cómo calculamos las iteraciones. Pero hasta ahí, me parece bastante bien llegar. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya.